Pónganse cómodos porque hoy es el gran estreno de Al Fondo y Sitio, después de tantos años regresa la novela más exitosa de todos los tiempos y se acuerda que comenzaron a salir estas promociones como para darnos pistas de lo que iba a pasar, bueno, nosotros tenemos el detrás de cámaras de todo lo que pasó Empezó la cuenta regresiva para que Al Fondo y Sitio vuelva a las pantallas de América Televisión la serie que cautivó durante ocho años al público peruano, así como otros países como Ecuador, Bolivia y más causó gran expectativa desde meses atrás cuando se confirmó su retorno a la televisión Pepe, ¿podrías hacer un poco más rápido, por favor? Aquí los muchachos están demasiado entusiasmados Pero mamá, ¿en qué quieren? ¿Te golpeen el auto? Chicos, cálmense un poquito, bajen la revolución Este talentoso grupo se volvió a encontrar luego de cinco años, no faltaron los abrazos y las risas Así lo hicieron notar los fanáticos de la serie quienes estuvieron atrás de sus artistas en los días de grabación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal como lo hacían en el barrio de Las Lomas, los González y vienen ensayando en hacer la vida a cuadritos a doña Francesca. A pesar que lo intente, no será fácil para la popular madame deshacerse de ellos. Lo máximo, la madame no se lo pueden perder hoy día después de esto. Es guerra al fondo del sitio, regresa a las pantallas de América Televisión.